Vamos a ver el caso este que dice así. El radio y la altura de un cilindro circular recto son de 3 cm y 10 cm respectivamente, con un error de medición de a los sumos 0,2 cm y 0,1 cm en cada caso. Entonces la idea es usar diferenciales para estimar el error máximo que se puede cometer en el cálculo de volumen del cilindro. Entonces la idea sería así. Vamos primero a una idea del dibujo, con lo cual nosotros estamos trabajando. Entonces vamos a dibujar. En este caso tenemos dos tapas. Vamos a verlo de esta manera. Tenemos las dos tapas y voy a hacer un dibujo bien simple, porque la idea justamente es tratar de entender esquemáticamente lo que está pasando. No sé, pero nada más. Entonces yo voy a tener acá las dos partes y digo, bueno, perfecto. Yo tengo las alturas donde digo que el radio acá son 3 cm. No está puesto a escala, por supuesto, pero sabemos que estos son 3 cm. Y la altura, que en este caso son 10 cm. Vamos a poner esto R y vamos a poner esto H. Entonces dice, acá la idea es para estimar el volumen. ¿Cómo se puede sacar una fórmula para estimar el error entonces? Primero el volumen. ¿Qué es el volumen? En este caso es el área de la base por la altura. Esto es la definición propia del volumen. En este caso el volumen nos va a quedar, el área de la base es un círculo, entonces es pi por radio al cuadrado y luego esto que es la altura. Entonces el volumen en función del radio y la altura es una función de dos variables. Tengo pi por R al cuadrado por H. Con esto creamos nuestra función. Fíjense que es una función polinómica. Por supuesto que, digamos, en nuestro dominio vamos a tener que R es mayor que 0. Mayor que 0, porque nuestro R es mayor que 0 y H es mayor que 0. Cuando estamos hablando del error, cuando hablamos de los diferenciales, estamos hablando justamente de calcular lo siguiente, las derivadas parciales. Si hago la derivada parcial de B respecto de R, esto me queda, por ejemplo, 2pi por R por H. Si hago la derivada parcial de B respecto de H, esto me queda como pi por R al cuadrado. Entonces, para los diferenciales, el error en el volumen me va a quedar como la derivada parcial de B respecto de R por el error en R, más la derivada parcial de B respecto de H por el error en H. Es una cuenta, digamos, simple en cuanto a la parte conceptual del problema. Entonces, vamos a ir armando la ecuación con nuestros datos. Entonces, fíjense, en este caso vamos a tener, por ejemplo, acá tengo los diferenciales. Vamos a ver los datos del problema, pero ya con esto se puede calcular sin problema. Entonces, una vez que usted define la fórmula, hay que saber cuánto nos queda en cada caso. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, con todos estos datos, digo, el diferencial de volumen me queda 2pi por R por H por el error, decidido en el radio, más pi por R al cuadrado por el error en la altura. O sea que esto nos queda como 2pi por R que es 3, por H que es 10, por el error del radio que es 0,2, más pi por R al cuadrado, que esto es 3 al cuadrado, por el error en el H que es 0,1. Entonces, esto nos queda. Fíjense que pi lo podemos sacar por fuera. Acá nos va a quedar 0,2 por 10 que es 2, 2 por 2 es 4, por 3 es 12, ¿sí? Y acá esto nos queda 3 por 3 es 9, esto nos queda, en este caso, 0,9, ¿sí? Entonces, esto nos va a quedar como 12,9 por pi, ¿sí? Esta sería la idea central. Entonces, nada, con esto ustedes pueden sacar para la diferencia, ¿sí? Y en volumen, fíjense que el volumen en este caso, si les queda como pi por R al cuadrado por H, esto les va a quedar como pi por, en este caso, 9, por H que en este caso va a ser 10. Y con eso van sacando, la fórmula sería 90H, ¿sí? En este caso, y el error más o menos está propagado en 12,9. ¿Sí? Que esta sería la fórmula general del problema, ¿está bien?